El equipo de Hams Motors, nos encontramos el día de hoy aquí en la bodega, la segunda parte del video. Les recordamos que es importante que agenden su cita por WhatsApp para venir a ver las unidades y les mostremos los autos de nuestros socios comerciales para que se lleven un buen auto. El contacto es el WhatsApp 553444-0897 o 553697-2000. A cualquiera de estos dos números nos puedes mandar un WhatsApp para que agende su cita, para venir a ver un Honda Fit, un Fiat 500, tenemos Colorado, tenemos la Nissan Juke, los BMWs también están disponibles, son más de 600 unidades. Se financian modelos 2003 en adelante con enganches desde el 20% si comprabas ingresos, si no comprabas ingresos con un enganche aproximado del 30% o si no tienes historia de crediticio, también tenemos un plan. Y recuerda que vamos a estar en vivo por YouTube, no, YouTube, cámara de abajo, Facebook, cámara de arriba. La ubicación es en Trenepantla, Estado de México y agendamos las citas de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde. Se empieza a cerrar a las 5, 5.20 más o menos, por eso lo citamos a las 4 y media, lo más tarde, para que alcancen a hacer una prueba de manejo. No puedes apartar un auto si no haces prueba de manejo y también no puedes hacer una prueba de manejo si no traes un crédito autorizado. Puedes pasar a ver los autos, sí, pero no puedes hacer prueba de manejo hasta que tengas el crédito autorizado. Y bueno, te recordamos también, si nos dejaste la palabra inventaria con tu WhatsApp, te mandamos tal información. Yo soy Hans, sean bienvenidos. Tania también nos va a estar apoyando. Tenemos Alejandra, tenemos Andrea. Y también, si buscas algún auto en otro estado de la República de México, nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos. Voy a voltear cámara para comenzar. Les recuerdo también el teléfono de contacto, se los dejamos ahorita en la pantalla y en la descripción del video. Comparte con tus amigos, suscríbete, activa notificaciones y déjame en los comentarios qué tal se escucha, se escucha, se ve bien el video, porque de repente falla un poquito la señal. Y también, si tienes algún presupuesto, nos puedes comentar, oye, yo busco un auto de 100 mil, yo busco un auto de 200 mil, me interesa la X1 en plan de financiamiento, te mandamos por WhatsApp la información. Por ejemplo, la X1, esta viene 2019, 529 mil 900 pesos. Podría ser una opción si buscara la X1, un modelo reciente. O también tenemos Nissan Juke, tenemos acá el Honda Fit de 184 mil pesos. Es un modelo 2012, tenemos Ibiza, tenemos Honda Fit, el Fiat 500 de 209 mil 900 pesos. Este, por ejemplo, viene 2015 en transmisión manual con 83 mil kilómetros. ¿Por qué altura nos ubicamos? Por el suburbano José San Rafael, por el suburbano San Rafael. Déjame le pido ahorita a Tania que me ponga el teléfono aquí en la pantalla para ponértelo y te comuniques con nosotros, o ahí lo tienes en la descripción del video. Nissan Juke, esta color en amarillo. Recuerda, no trabajo con cualquiera, por eso algunos autos no se los voy a mostrar el día de hoy, o el día de su visita, no les vamos a mostrar todos los autos, porque ahora sí que trabajo con la gente que yo conozco personalmente, que son autos que están bien, o que yo les pido que estén bien mecánicamente, y en cuestión de documentos. De todos modos, los documentos se revisan nuevamente. Y acá tenemos la Nissan Juke 2016, una versión Advance con navegación en 289 mil 900 pesos. Si ves algún auto que te interese, por ejemplo el Juke, le tomas una captura de pantalla y nos la mandas por WhatsApp, y te mandamos la información. Tenemos los Ibizas de 183 mil 900, o por ejemplo, nos llegó Ford Ranger. Aquí tenemos la Chevrolet Colorado. En la mañana te mostré Hilux, te mostré C10 y Mitsubishi L200. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿podemos mostrar el Honda Fit? Oh, claro que sí, 369 mil 900, Colorado 2015. Pickups y camiones de trabajo entran con enganches del 30%. Esta, por ejemplo, estaríamos hablando de aproximadamente 90 más 18, unos 118 mil pesos aproximadamente de enganche. Y claro que sí, Gago, te mostramos lo que es el Honda Fit amarillo, digo, en rojo, tenemos en color amarillo, tenemos en color rojo, y creo que uno color azul también está disponible. Trae 78 mil kilómetros, todo pagado, 2012, 184 mil. Si lo requieres en plan de financiamiento, entraría hasta 24 mensualidades únicamente, y solamente este mes, lo que nos resta del mes. A partir del próximo mes, creo que ya va a entrar solamente 2013 en adelante. Transmisión automática, interiores en tela, muy bien conservado, volante multifuncional, vidrio sobre espejos eléctricos, y el freno de mano es mecánico. Este podría ser una opción. Y recuerda, si estás conectado en YouTube, hay que comunicarse al 55 34 44 08 97. Viene también con la leyenda de Honda Fit en la parte trasera, con el acabado en cromo, y el acabado negro brillante, con rines de aluminio, un auto en hatchback, cinco puertas, modelo 2012 en 184 mil 900. Y en compras de contado, te lo llevas el mismo día. Ahora sí que es muy, muy fácil, trae su factura de agencia, y es un modelo EX 2012. Ahí lo tienes, lo que es el Honda Fit, digo, sí, el Honda Fit, el Fiat 500, la versión Trendy, 2015 manual, 209 mil 900. O el SEA Divisa, 2014, color en azul, viene manual, 83 mil kilómetros, la versión Blitz con quemacoco, en 183 mil 900 pesos. Ahí lo tienes, tenemos varios SEA Divisas disponibles, tenemos las Hondas BRB, los Honda Accord, Volkswagen Vento, se acaba de llegar apenas, tenemos los Volkswagen Jetas, hay Matisse, tenemos por ejemplo, este Honda Accord, la Silverado, ya se vendió la doble cabina, este te lo llevas en 433 mil, tengo T1 de 5 y de 7 pasajeros, esta es la de 5 pasajeros, que te lo llevas en 538 mil pesos, 538 mil Volkswagen T1, de 5 pasajeros. Y ya no se ve la modelo de jeans, no es modelo Rick, es mi vendedora, y es modelo 2020 con 41 mil kilómetros, Tania está contestando llamadas, si le marcas ahorita, te va a contestar, y este es el más económico, Matisse, no se puede negociar precio, es modelo 2007 manual, en 72 mil 900 pesos, 72 mil 900, para lo que es el Matisse. Y te recuerdo también, sería únicamente de contado, si buscas algún financiamiento, pues estaríamos hablando de modelos 2013 en adelante, allá tenemos Chevrolet Trax, tenemos Nissan Versace, el Fiat Azul 2015 204 mil 900, con transmisión en manual, también disponible, puede ser muy buena opción, si buscas un auto pequeño, en cuatro cilindros, y el Sead Ibiza, la versión Excellence, tenemos ahí varias opciones, el color rojo ya se vendió, este color en negro, es el 2018, y te lo llevas en 259 mil, si recuerdo bien, trae aproximadamente 120 mil kilómetros, y viene con transmisión en manual, lo que es el Sead Ibiza, versión Excellence disponible, o allá tenemos otro Ibiza normal, tenemos los Audis, ahorita voy de aquel lado derecho, para mostrarte las demás unidades, este no trae precio, la Jeep Ryan Cherokee, esa te la llevas en 98 mil pesos, el Chevrolet Suburban, y te comento también, toma la captura de pantalla del auto que te guste, y te mandamos la información, tengo un Crailer 300, en modelo de seis cilindros también, un Crailer 300 por si te interesa, el Mazda 3, la versión Touring 2017, 275 mil pesos, también puede ser una opción, en auto de hatchback, en cuatro cilindros, y recuerda, si requieres la lista de inventarios, no dejas la para el inventario, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos toda la información, agenda tu cita, los teléfonos de contacto, salud Rubén, saludos, este, desde Sayuca, al pie del cañón, excelente, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, también a la gente, que nos ayuda compartiendo, los videos en vivo, y bueno, si quieren que contratemos Ecanes, también nos pueden apoyar, con las donaciones de Facebook, y de YouTube, y la Volkswagen Tiguan, esta viene en, digo, la HRV, Volkswagen Tiguan, la Honda HRV, versión Unique 2018, 339 mil 900 pesos, 339 mil 900, para el Honda HRV, también puede ser una opción, motor 1.8 litros, en cuatro cilindros, tenemos la Suzuki, tenemos la Nissan Note, más Honda Accord, Mazda 2, Tonin Countries, acá tenemos, mira, más divisas, y Volkswagen Polos, tengo Polos, tengo Golf, Golf, y versiones GTI, también disponibles, ahora sí que tenemos, bastantes opciones, donde los tienen, en periables SEAT color negro, este SEAT Ibiza color negro, lo tenemos aquí en Tranepantla, en el Estado de México, déjame ver donde anda Tania, para que ponerles el teléfono, en la pantalla, que se me fue, para eso la había traído, pero bueno, es el WhatsApp, manda tu WhatsApp, al 55 34 44 08 97, o al 55 36 97 200, a cualquiera de estos teléfonos, nos puedes mandar, este, la información, y también te comentaba Héctor, tenemos 12 divisas color negro, esta es la versión Excellence, te recuerdo que está en 259 mil, y también recuerda que, vamos a poder ofrecer garantías, tiene un costo de extra, la garantía aproximadamente, de 5 mil pesos, y aquí te explicaremos, a detalle, lo que te incluye la garantía, pero esa es opcional, la puedes adquirir, o no la puedes adquirir, tenemos Tiguan, Renault Kaleos, la Chevrolet Trax, el otro Ibiza, la versión Blitz 2017, en 219 mil pesos, 219 mil, para el SEAT Ibiza, la versión Blitz disponible, saludos a Liz García, y bienvenida, a la transmisión en vivo, cualquier duda, cualquier pregunta, nos comentan, y recuerden, todos los días, llegan y se van vehículos, hay muchísimas, muchísimas opciones, los teléfonos, siempre se los dejamos, en la descripción del video, esa no sé, se vaya a vender, la Ford Transit, déjame ver si es de pasajeros, o de carga, me parece que es de pasajeros, ahorita preguntamos, porque al parecer, acaba de llegar, déjame la vista Tania, que estoy de este lado, para ponerles el teléfono, en la pantalla, 155 mil, para Nissan Versa, también puede ser, muy, muy buena opción, ahí tenemos la Jeep Cherokee, la Trailhack, o 4x4, la Trailhack, a Hover Trucks, de 248 mil pesos, también está disponible, con rines de aluminio, de cinco brazos, 248 mil 900, 2015, y otro Honda Accord, no, este es Honda Civic, en la versión Turbo Plus, 2006, en 295 mil 900 pesos, 295 mil 900, ¿esa se va a vender? Todavía no, ok, va, pero bueno, si les interesa alguna de las unidades, nos comentan, y con muchísimo gusto, los apoyamos, hay muchísimas, muchísimas opciones, muchas gracias, tenemos Jettas, tenemos las Trax, los Audis, vas a encontrar el, de hecho es el más económico, el Astra, 2005, en 68 mil 900 pesos, 68 mil 900 pesos, para el Astra, el Opel, o bueno, Chevrolet, Chevrolet Astra, Volkswagen Jetta, con quema coco, es la versión, en Comfort Line, 2018, de 315 mil pesos, o tenemos la Chevrolet Trax, de 268 mil 900, y esta viene, 2017, hay Audis, Renault Kaleos, hay Capture, tenemos también, este Nissan Note, disponible, a Tania, te comentaba también, si te interesa, por ejemplo, Nissan Note, le puedes tomar, una captura de pantalla, de Nissan Note, y te mandamos la información, la Chevrolet Trax, ahí te la voy a mostrar, déjame, te pongo el teléfono, en la pantalla, y también, buena tarde, déjame, te pongo el teléfono, en la pantalla, para que nos puedas marcar, al 55, 34, 44, 08, 97, si quieres marcar, nos marcas este número, ayer se le enfoca la pantalla, ahí está, 55, 34, 44, 08, 97, si nos marcas, ahorita te contestamos la llamada, o nos mandas el WhatsApp, a ese número, por favor, ahí lo tienes, te recuerdo que viene, en la descripción del video, la Chevrolet Trax, esta color en rojo, viene con reines de aluminio, contamos con acabados, también en cromo, es la versión LT 2017, 268 mil pesos, y viene con transmisión en automática, tenemos piel, tenemos encendido por medio llave, volante multifuncional, sistema de audio convencional, ahí tiene la transmisión automática, y con aire acondicionado, también disponible, muy bien cuidada, muy bien conservada, recuerda que te podríamos ofrecer, lo que es la garantía, es una garantía, que es una empresa externa a nosotros, por aproximadamente 5 mil pesos, pero te cubre ya, varias cosillas, son bastantes sistemas, son como 11 sistemas, pero tiene un costo extra, aproximadamente 5 mil pesos, pero ya te llevarías una camioneta, con garantía, y te comento las garantías, se las van a explicar, detalle a los vendedores, y es una empresa, muy aparte de nosotros, cualquier bronca, pues ya se ve directamente, con esta empresa, reines de aluminio, tenemos la leyenda Trax LT, contamos con, lo que es el, limpia brisa trasero, y la, la tercera luz de stop, también disponible, puedes venir a realizar, la prueba de manejo, y en compra de contado, te la llevas el mismo día, en 268 mil pesos, 2017, y el Audi, me parece que acaba de llegar, este acaba de llegar apenas, mira estamos hablando, un modelo 2013, este que es A5, A6, un Audi A6, modelo 2013, y lo tenemos en un precio de, 295 mil pesos, la Cupra TK, también la tengo disponible, ahorita te la vamos a mostrar, tengo una Formentor, pero está en Oaxaca la Formentor, y es solamente en plan de financiamiento, la Formentor, la Cupra TK, si puede ser de contado, este nos acaba de llegar apenas, si quieres vamos a buscar la Cupra TK, muchas gracias, acá tenemos Volkswagen T1, tenemos la Renault Colleo, la 2014 198 mil, el Volkswagen T1 2014, de 260 mil, dame unos 10 minutitos, porque está hasta la otra esquina, la Cupra TK, pero ahorita la vamos a mostrar, el SX4 de 133 mil 900, este tiene 2009, y tenemos también una Veo, de 159 mil, el Jetta rojo, el Jetta rojo es una versión Comfort Line, ahí me regreso, tenemos Journey, tenemos la Highlander, tenemos otro SX4, buenas tardes, de 109 mil pesos, este también sería únicamente de contado, 93 mil kilómetros, transmisión manual, 2008, en 109 mil pesos, y si, nos puedes dejar la palabra inventaria, con tu WhatsApp, y te mandamos toda la información, déjame, te paso el Volkswagen Jetta, el rojo, lo mejor es que vengas a ver los autos físicamente, realices la prueba de manejo, este viene con un motor 2.5 litros, el 5 cilindros, la versión Comfort Line, te incluye los rines de aluminio, los faros en tiniebla, y lo que es un quemacoco, este puede ser muy buena opción, 2018, 315 mil, si lo quieres un plan de financiamiento, estamos hablando de un enganche aproximado, de unos 70 mil pesos, con interiores en tela, freno humano mecánico, transmisión automática, la Triptronic, encendido por medio de botón, volante multinacional, y un sistema de audio, con pantalla, también de muy buen tamaño, y tenemos vidrios seguros, y espejos eléctricos, te comento, están muy buenas condiciones, puedes venir a verlo físicamente, y también a realizar la prueba de manejo, si te interesa, bueno, nos dejas la palabra Jetta, con tu WhatsApp, o nos mandas un WhatsApp, Rodrigo, y te mandamos toda la información, perdón, las citas las hacemos, de lunes a domingo, de 10 de la mañana, a las 4 y media de la tarde, si quieres venir el día de mañana, comentas, oye, me urge ir mañana, incluso si la compra, la quieres hacer de contado, me tienes que poner ahí, compra la que quieres hacer de contado, le damos mucha prioridad, a la gente que compra de contado, el Golf GTI 2012, se vendió en dos días, vino alguien a comprar la contada, y se lo llevó el mismo día, ahora sí que, la CRB 2018, 2019, sí, también tengo Honda CRB 2018, bueno, no sé si la 2019, la tengamos ahorita, pero aquí no recuerdo, si tengo CRB, tengo aquí una 2020, pero déjame ver, si tenemos alguna 2018, 2019, la Dodge Journey, esta color en negro, 226,000 pesos, modelo 2013, y trae únicamente 78,000 kilómetros, 226,000, para el Dodge Journey, pero sí, si buscas la CRB, me dejas la parada CRB, con tu WhatsApp, Franco, los IDS, ya se me acabaron los IDS, aquí tenemos muchos IDS, pero vienen en versiones Hashback, ahorita versiones Sedan, no tengo, te podemos conseguir Atitude, tenemos Aveos, tenemos Sonics, pero sí te podemos conseguir autos, en muy similares al IDS, si te interesa, nos vas a un WhatsApp, o nos dejas la parada inventaria, con tu WhatsApp, 650,000, hacia el revés, si recuerdo bien, 2020, mañana voy a mostrar la 2021, y la Highlander, te la llevas en 395,000, modelo 2015, o el Aveo de 159,000, este viene 2013, no, perdón, en la VLS, en 159,000, el Sonic te lo llevas en 193,000, modelo 2018, y el Hyundai, tenemos el Antras, tenemos ahí varias opciones, este por ejemplo, te lo llevas en 245,000, 2016, ahorita que llegue a aquel lado, me voy rápido, para mostrarte la Cupra Teca, si la tenemos disponible, no me acuerdo que año es, ni el precio, pero si la tenemos, la Jeep Cherokee, 448,900, y esta viene 2016, y es 4x4, también puede ser muy buena opción, tendrás la Hyundai Tucson, si, tengo Tucson Limited Tech, tengo Limited, con navegación, también disponibles, tengo varias Hyundai Tucson, mandanos un WhatsApp, Seattleion FR, 1.8 Turbo, si recuerdo bien, el de atrás, Volkswagen Golf Hashback, la Kia Sportage, que también en la mañana, me preguntaban, 396,900 pesos, si te interesa, nos dejas la parada Sportage, con tu WhatsApp, y te mandamos la información, y saludos para, planes de financiamiento, si, 2013 en adelante, te recuerdo, identificación oficial, comprobante domicilio, y comprobante de ingresos, de los últimos 3 meses, y no olvides mencionar, que viste la transmisión en vivo, por Hams Motors, y agenda la cita por WhatsApp, al 553697200, o 553440897, 396,900, 2018, para, lo que es la Kia Sportage, y la Odyssey, esta viene de 8 pasajeros, es la versión, Touring, 2014, 376,900 pesos, para la Honda Odyssey, trae quema, coco, faros en tiniebla, sensores de proximidad, cámara para punto ciego, también del lado derecho, contamos con manijas, con acabados en cromo, es la versión equipada, que viene también, con piel, incluso con el control, podemos abrir, lo que son las puertas laterales, y creo que la cajuela, también la podemos abrir, verdad, desde el control, también la cajuela, es con apertura y cierre electrónico, viene bastante equipada, también la están abriendo automáticamente, y recuerda que también, puedes venir, desde la prueba de manejo, te pueden tomar tu autocuenta, incluso los asientos, son abatibles, los puedes bajar, a esta altura, o más bien al posito, para que te quede al ras, todo lo que es el área de carga, 8 pasajeros, puede ser muy, muy buena opción, si te interesa, es la modelo 2014, tenemos doble pantalla, una para el clúster, otra para el sistema de enfatizamiento, volante multifuncional, vidrios seguros, y espejos eléctricos, quema coco por supuesto, y tenemos también, se me olvidó mencionar, muy importante, el sistema de infoentretenimiento, o entretenimiento, para lo que es la segunda, y la tercera fila, y también, buenas tardes Hams, me aprecio una Foreco Sport, transmisión manual, híjole, si tenemos Foreco Sport, pero no me acuerdo donde están, pero mándanos un whatsapp, y te mandamos la lista, de los Foreco Sport, pero si, si tenemos, Foreco Sport, 376,900, para el Honda Odyssey, también tenemos la Forexplorer, 425,900, esta viene, 2015, Audis, Mazdas, Gypsy Roque, la tenemos la Forex, también, la RAM versión SRT, si buscas pickups, aquí tenemos, bastantes opciones, y te recordamos, lo mejor es que agendes una cita, déjame te pongo el teléfono, otra vez en la pantalla, tenemos la Forex, de 250,000 pesos, y te vas a poder comunicar, al 55 34 44 08 97, si estás conectado en YouTube, marca en este momento, y te vamos a contestar la llamada, o nos mandas un whatsapp, 55 34 44 08 97, o en Facebook, pueden dejar también la palabra inventaria, con su whatsapp, y les mandamos toda la información, si te gusta la Edge, le tomas una captura de pantalla, y agendamos la cita, para que vengas a ver la Edge, si te interesa la Forexcape, agendamos la cita para la Forexcape, 299,900, 2016, Volkswagen Jettas, las R-Line, ya se me acabaron, ya no tengo R-Line, tengo Highland, tengo Trident, tengo Comfort Lines, en MK7, los Jaleis también ya se me acabaron, este 2019, Comfort Line de 369,900, la Forexploder, déjame ver si la tenemos abierta, la Forexploder, y el Mazda, este nos acaba de llegar también, es un Mazda 6, es el único que tenemos disponible, versión Signature 2019, 2019 en 459,900, para el Mazda 6, 459,900 pesos, y Gerardo, manos un WhatsApp, y te mandamos la información, de este, las Forexport en transmisión manual, la Explorer, esta viene versión Limited, si recuerdo bien, si, 58,000 kilómetros, en 425,900 pesos, para lo que es, buena tarde, para lo que es la Forexploder, con interiores también, en piel, volante multifuncional, pantalla 7 pulgadas, tenemos igual, volante multifuncional, viene todo forrado en piel, con luz ambiental, tenemos incluso, lo que es quemacoco disponible, y cabeceras, que vienen con pantallas, para el sistema de infotretimiento, el BIT 2020, lo mostré en la mañana, tengo BIT, versiones Sedan 2020, como en 210,000 pesos, más o menos, los Chevrolet BIT, déjame la palabra BIT, con tu WhatsApp, o nos mandas, o nos mandas un WhatsApp, y te mandamos, toda la información, ahí lo tienes, lo que es la Forexploder, recuerda compartir los videos, suscríbete, activa notificaciones, estamos envío por Facebook, y por YouTube, buenas tardes, nada más para saludar, estoy en espera de una Transporter, comenta Frank, tengo Volkswagen Transporter, pero de carga, esa Ford Transit de pasajeros, probablemente se va a vender, pero no me han pasado el precio todavía, apenas está llegando, pero si te interesa la Ford Transit, manda tu WhatsApp, pero en cuanto tengamos el precio, la Ford Transit de pasajeros, te lo mandamos, el Audi, 488,900, acá tenemos el Mazda 3, este viene en 418,900, 2019, en hatchback, la versión Grand Touring, con 46,000 kilómetros, el Mazda 3, el nuevo diseño, que a mí en lo personal, me encanta, tenemos Jeep Cherokee, la Durango RT, el Mazda 6, la Ram RT, si quieren ver la Ram, me comentas, el Seat de la UNFR, tenemos el 1.4 Turbo, tenemos el 1.8 Turbo, se puede financiar el Ford Explorer, si, el enganche puede ser de aproximadamente, por el tamaño de la camioneta, estaríamos hablando como 100,000 pesos, más o menos, el enganche, unos 100,000 más o menos, hay que comunicarse por WhatsApp, nos mandas identificación oficial, Antonio, identificación oficial, comprobante de domicilio, y los últimos tres meses, de comprobante de ingresos, Toyota Siena, si, de hecho tengo una 2011, nada más que la tienen guardada, la 2011, está como en 279,000 pesos, pero que año estás buscando la Siena, no escuché, comenta Elías, Elías, este, cuanto el Mazda, el Mazda 6, este creo que me habías mandado fotos, el otro día pensé que era un Mazda 3, pero es Mazda 6, 459,900, déjame, les pedimos las llaves, para mostrarlo por dentro, y contamos con acabados en cromo, una parrilla también estilo galaxia, viene en color gris, la versión Signature, muy bien cuidado, muy bien cuidadito, todo lo que es el Mazda 6, 43,000 kilómetros, 2019, y te lo llegas en 459,900, esta versión Signature, viene con acabados en cromo, traemos quemacoco disponible, mira, ya tenemos una Nissan X-Rex con lámparas, también disponible, a Mazda 2, sí, tengo varios Mazda 2, en el primer video del día de hoy, los mostré, Elías, mándame un WhatsApp, y te mandamos la información, saludos, Luis Beristain, buena tarde, y bienvenido a otra emisión en vivo, saludos hasta Toluca, comenta Enrique Díaz, traemos pantalla, volante multifuncional, clúster mecánico digital, volante con estilo aluminio, y forrado en piel, asiento también semideportivo, con acabados en aluminio, y viene con posicionamiento electrónico, incluso acabados en madera, con vidrios seguros y espejos eléctricos, y por supuesto, un modo de manejo Sport, también disponible, si te interesa el Mazda 6, nos puedes mandar un WhatsApp, al 5534448097, o 553697200, saludos hasta California, Alex, alguna 2010 o 2011, la Siena, sí la tengo en 2011, color arena, nada más que no la tenemos aquí físicamente, para mostrarla, la tienen guardada en la casa, pero es una, la Siena 2011 en 279 mil, déjame te pongo el teléfono de contacto, para que nos mandes el WhatsApp, y te mandamos toda la información, ahorita, o en la página web, camsmotors.com, al 553444, a ver si lo alcanzan a ver, 55344480897, toma la captura de pantalla, si estás conectado en YouTube, nos puedes marcar, y te mandamos, toda la información, de las unidades, que estamos mostrando, el día de hoy, dejen bajo un poquito, la cámara de YouTube, no estés en Facebook, este, también, sí, si nos dejaste la palabra inventaria, con tu WhatsApp, te mandamos todos los detalles, el Mazda 6, 299 mil pesos, para el Audi, el Seat León, es la versión FR, 2016, 339 mil 900, tenemos acá el otro BMW, este es el que iba a mostrar, creo que en la mañana, que se me olvidó, donde estaba, allá tenemos otro Mazda 3, tenemos Mazda 3, la Durango RT, pero bueno, hay muchísimos autos, Frontiers, que acaban de llegar, este es el BMW 120, 2017, 379 mil 900 pesos, la Jeep, informes, cuál Jeep te interesa, la Jeep Cherokee, la 4x4, mándame un WhatsApp, al 55344480897, te voy a mostrar la RAM, tenemos Xtreo, también disponible, déjame ver si está abierta, la Jeep Cherokee, para mostrarla, el Audi A3, hatchback, motor turbo, 349 mil 900 pesos, y recuerda Alejandro, si te interesa la Jeep Cherokee, tenemos Jeep Cherokee, bueno tenemos la Trailhack, de aquel lado, y esta color en negro, esta te la lleva, la Jeep Cherokee, color negro 2015, esta viene con 55 mil kilómetros, la versión Limited, de 335 mil pesos, Mazda Soyaris, sí, aquí tengo Yaris, tengo Corolas, tenemos este, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, o Mazda CX, la Seat Arona Parra, también la tengo de aquel lado, allá tengo la Arona, no es cierto, la Arona está de este lado, tengo también la Cupra Ateca, ahorita voy para la Cupra Ateca, es que le iba a mostrar hasta el final del video, acá, mira la CX-3, tengo la Nissan Xtreo, acá tenemos la Suzuki Gran Vitara, y esta es la Seat Arona, déjame ver si está abierta, para mostrar la versión Excellence, la identificas, por la X que traemos aquí a los costados, no es Excellence, no es, ¿qué versión es? versión Style, esta viene con el 1.6, 1.6, 1.6, no es versión Excellence, todas traen la X atrás, ah, va, con razón, he caído, en las mentiras de esa, no es cierto, versión Style, motor 1.6 litros, te la llevas con transmisión automática, viene también con volante multifuncional, un clúster mecánico digital, Tacoma 2022, solamente bajo pedido, y lista de espera de un año, tengo Tacoma para entrega inmediata 2019, como en 689 mil, y tenemos interiores en tela, esta es la Seat Arona, interiores en tela en dos tonos, transmisión automática, el acabado también en gris con negro, que luce bastante bien, es un gris liso, y esto es un acabado con textura, pantalla, transmisión automática, aire acondicionado, rines de aluminio, espejo con luz direccional, el precio es de 358 mil 900 pesos, con 40 mil kilómetros, 2 mil 19, y viene con faros en tiniebla, también disponible, saludos Enrique Díaz, si te interesa, nos mandamos un whatsapp, y te mandamos la información, parra, pero si tenemos más, tenemos Aronas, agenda la cita, recuerda, si la compras, la quieres hacer de contado, el auto te lo llevas el mismo día, agenda una cita por whatsapp, al 55 34 44 08 97, o el Volkswagen Tiguan, de 468 mil 900 pesos, de esas tenemos, de 5 y de 7 pasajeros, esta es de 5 pasajeros, la BMW, tenemos ahí varias, X1, X3, la X2, también tengo disponible, tengo X3, bueno X1, X2, X3, X4, bueno X4, creo que eso me vendieron, X5 y X6, esta es la X5, que viene 2016, en 735 mil pesos, 735 mil, para la X5 2016, y parra, si te interesa la Arona, nos comenta, recuerden, tan está contestando llamadas, si le marcas ahorita, te va a contestar la llamada, y también de este lado, esto no me acorde, este, el SEAT Toledo 2019, no, SEAT Toledo 2019, viene con motor, 1.0 litros en turbo, en 249 mil 900 pesos, algún SEAT Leon, si, tengo SEAT Leon, versiones Style, versiones SP, versiones FR, y versiones Cupra, ahorita tengo Cupra 2017, 2019, y 2020, este es un FR, por ejemplo, color en blanco, aquí tengo normalmente, los FRs, el FR 1.8 turbo, o también lo tenemos con motor, 1.4 turbo, pero en un color en rojo, este es el 1.8 turbo, y te lo llevarías en 2018, con 68 mil kilómetros, automático, en un precio de 359 mil, y también te comentamos, este, si te interesa, por ejemplo, me dejas la palabra SEAT Leon, con tu WhatsApp, y te mandamos toda la información, acabados en cromo, emblemas FR de Formula Racing, para Centinegla disponibles, un diseño bastante aerodinámico, muy deportivo, no sé si le pusieron estos, como body kit, porque se ve más deportivo, y tenemos, o no me acuerdo si salió así, creo que si salió así, este SEAT Leon, y con tres puertas, viene, así que con los rines en negro, ahorita está cerrado, pero bueno, si te interesa, nos dejas la palabra SEAT Leon, FR, con tu WhatsApp, y te mandamos toda la información, tenemos bastantes opciones, Ángel, lo importante es que agenden una cita, para que vengan a ver las unidades físicamente, acá tenemos en Mazda 2, este color en rojo, por ejemplo, con rin de aluminio, un auto en hatchback, cinco puertas, allá tenemos otro FR, este te lo llevarías, en modelo 2019, en un precio de 298,900 pesos, 298,900 para el Mazda 2 disponible, el Nissan Note azul, precio y modelo, híjole, Nissan Note estaba hasta el otro lado, no me acuerdo cuánto está, hasta de aquel lado, ahorita le pido a Tania, que me pase la información, pero si, si te interesa Nissan Note, déjame la palabra Note, con tu WhatsApp, y te mandamos la información, y este es otro FR 2018, 1.8 Turbo, en 200, desde ahí, a ver cuánto está, 278 mil pesos, no, 378 mil, perdón, para el SEA de la UNFR, 2018, te comento, hay muchísimas opciones, este, David Gurdinho, nos puede dejar la palabra inventaria, con tu WhatsApp, agendamos una cita, lo importante es que agenden su cita, yo siempre les pido, que vengan a ver los autos físicamente, date un tiempito, venimos cita de lunes a domingo, de 10 de la mañana, a las 4 y media de la tarde, ya viendo el auto físicamente, si la compra, la vas a hacer de contado, haces la prueba de manejo, lo pagas, y te lo llevas, es muy rápido el trámite, si es en plan de financiamiento, puedes pasar a ver los autos, pero no vas a poder manejarlos, hasta que tengamos el crédito aprobado, porque no sabemos si te aprueban, o no te aprueban el crédito, o qué monto te van a aprobar, 179 mil, el GLI Turbo, 205 mil pesos, 2016 para Nissan Note Azul, 2016 en 205 mil pesos, te recuerdo, hay una gran variedad de autos disponibles, el Jetta GLI Turbo 2020, ya se nos vendió, aquí lo teníamos, bueno vendimos el 2019, en 390 mil pesos, si recuerdo bien, el 2019 y el 2020, pues ya se vendió, pero tengo Mazdas, por ejemplo, si buscas un Mazda 3, 2019, 2020, también te lo conseguimos, Nissan X-Trail de 328 mil 900, el Mazda CX-3, esta te la llevas en 328 mil 900, y esta viene modelo Turing, 2016, 328 mil 900 pesos, saludos para Gustavo Soto, bienvenido, ya pasó la Cupra Teca, me desconecté, unos minutos, no, la tengo hasta el otro lado, si quieren vamos a mostrar la Cupra Teca, me voy rápido, ahorita regresamos de este lado, para mostrar la Cupra Teca, CR-V de 346 mil 900, Fiat 500 de 170 mil, Nissan Sentras, por ejemplo, de 250 mil, otro Ibiza versión de 5 puertas, 269 mil, o tenemos los Kia Rios, por ejemplo, también de este, 260 mil 500, acá tengo otro Seat León, mira, pero este viene con motor, creo que es un 1.4 turbo, tenemos Golf también disponibles, y tenemos también lo que son este, un BMW 100, hijo, no me acuerdo qué versión era, ese BMW, pero sí, sí tenemos ahí varias opciones, ahí voy a mostrarte la Cupra Teca, déjame te paso rapidísimo, tenemos el Seat León, 2015, 260 mil pesos, algo de Golf, sí, tengo varios Volkswagen Golf, el de transmisión manual, híjole, creo que lo tenemos apartado, creo que está disponible en el Golf manual, este viene transmisión automática, este 2017 en 320 mil pesos, pero si lo buscas en transmisión manual, también te lo conseguimos, Gregorio, mándame un WhatsApp, y te mando la información, Giorgio, perdón, mándame un WhatsApp al 55 34 44 0897, o por ejemplo, este Spark te lo llevas en 179 mil 900, y ese es otro de los Seat Divisas, versiones FR, con precios de 289 mil 500 pesos, 289 mil 500, para lo que es el Seat Divisa, en versión FR, y el Cupra es edición especial, ese no se va a vender, pero, este, si te interesa, un Cupra edición especial, hay que mándalo a buscar, vamos a mostrar la Cupra Teca, y ahorita me regreso para mostrar todas estas unidades, hay muchísimos autos, algún Dodge Avenger, tengo Journey, Avengers, la verdad no me han llegado, pero Journey si tengo, tengo Jeep Compass, ahí tenemos el BMW, ahorita me voy a regresar, para mostrar todas estas unidades, más que todo, tenemos el TT en la versión S, tenemos ahí los Nissan Central, la Stakita, bueno, las NP300, déjame te muestro la Cupra Teca, que espero que todavía esté disponible, pero bueno, te comento, si buscas algún auto en específico, el Golf GTI Turbo, lo tengo en 2012, de 289 mil pesos, el 2012, el Golf GTI 2012, es el que tenemos aquí, tengo otros GTI 2019, de 2020, pero los tengo en otro punto de venta, tenemos Beetle, tenemos Jaguar, ahorita me voy a regresar, para mostrar estos autos, te voy a mostrar la Cupra Teca, acá tenemos Polos, tenemos Mustang, los Kia Stinger, los Chevrolet Camaros, hay un Camaro, que trae 800 kilómetros, este Camaro viene prácticamente nuevo, con 800 kilómetros únicamente, ahorita me voy a regresar, para mostrarlo, más Mazda 3, tenemos los Mini Cooper, los Mazda 2, los Toyotas, que preguntan ahorita, por ejemplo, este Toyota, te lo llevarías en 235 mil 500, el Yaris, modelo 2016, y te recuerdo, si te interesa, cualquiera de las unidades, nos vas a un WhatsApp, y te mandamos toda la información, si aquí en la lista de inventarios, híjole, creo que ya se vendió la Cupra Teca, ya no la veo, si ya se vendió la Cupra Teca, este, me parece que si ya se vendió, ahorita confirmamos, pero bueno, te comento, si ves algún auto que te interese, toma la captura de pantalla, nomás un WhatsApp, te mandamos todos los detalles, tenemos Audi, tenemos las camionetas Ford Escape, los Kia Rios, los VN, los convertibles, pero si la Cupra ya no está, me parece que ya se vendió la Cupra Teca, pero bueno, si tienes una Cupra Teca, hay que mandarla a buscar, pero esta, la que estaba aquí, ya no está, yo creo que ya se vendió, pero bueno, te comentaba nuevamente, este, todos los días llegan y se van autos, ahorita te voy a pasar las NP300, andan de 450 mil para arriba, de hecho, hoy nos llegó una Frontier, creo que está como en 340 mil pesos, más o menos, la Frontier, pero sí, aquí está la Cupra Teca, ya se vendió, otra Chevrolet Trax, que te la llevas en 215 mil pesos, vas a encontrar otra Kia Sportage, por ejemplo, en 315 mil, 2016, Renault Buster, también disponibles, esta color en rojo, te la llevas en 235 mil, ese Audi A3, ahí te me regreso para mostrártelo, y Roberto, ¿de qué depende el enganche del año del vehículo? No, el enganche puede ser desde el 20%, pero dependemos de tu historia de crediticio, si traes buena historia de crediticio, te pueden pedir el enganche del 20% y buenos compradantes de ingresos, si no compras ingresos, te van a pedir entre un 25% y un 35% de enganche, y si no tienes historia de crediticio, te van a pedir aproximadamente un 30% de enganche también, si tienes problemas en buró, un 30-35% de enganche, o hasta el 50%, dependemos un poquito, y le puedes preguntar a Evelia si ya se vendió la Cupra Ateca, nada más, déjame te muestro el Audi A3, tenemos Audis, este te lo llevarías en 2018, con 81,000 kilómetros, factura de empresa, 369,900 pesos, 369,900 para el Audi A3, con faros delanteros, con LED, rines de aluminio, una versión en sedán, motor en turbo, y tenemos espejos con luz direccional, y lo que viene también con sus manejas en color de carrocería, una transmisión automática, la S-Tronic, 369,900, si está disponible, ¿en cuánto está? si está disponible en la Cupra Ateca, nada más, déjame que me confirmen, Rafa, déjame que me confirmen ahorita el precio, y viene, y viene creo que 2000, déjame te confirmo el año, pero si está disponible en la Cupra Ateca, ahí tenemos las fotos, si te interesa, nos mandas un WhatsApp, y te mandamos la información, información de eventos, entras ando buscando, Fermín Muñoz, y mandos un WhatsApp Fermín, al 5534440897, tenemos como unos 40, 50 centras aproximadamente, tengo Honda Civic, Suzuki Swift, Nissan Versa también disponibles, pero si tenemos varios centras, agenda la cita, el 5534440897, buena tarde, Versa 2016, te lo llevas en 195,000, transmisión automática, versión Advance modelo 2016, y el Suzuki Swift, el amarillo, es la versión GLS 2018, en 231,000 pesos, 231,000, para Suzuki Swift, las X3 y las X30, si tengo de las dos, y la Cupra Ateca, está en un precio de, 785,000 pesos, 2021, 785,000, 2021, para la Cupra Ateca, no está para mostrarla físicamente, pero si está disponible, si te interesa, nos mandas un WhatsApp, y te mandamos la información, la Honda Cross Tour, hijo, ¿a dónde la vi? si teníamos una Honda Cross Tour, no me acuerdo de Honda Accord Cross Tour, no me acuerdo dónde lo vi, pero mándame un inbox, y te lo reviso, terminando el video en vivo, Honda Civic, de 335,000, déjame, te pongo el teléfono de contacto, si te interesan centras, agenda la cita, recuerda que si la compra, la quieres ser de contado, es muy importante, que nos pongas ahí en Facebook, digo en el inbox, o en el WhatsApp, que la compra, la quieres ser de contado, porque le damos mucha prioridad, a la gente que compra de contado, el WhatsApp, 5534448097, lo tienes en la descripción del video, o a mi número, 553697200, acá tenemos Nissan Sentra, por ejemplo, este color en negro, de 205,900 pesos, y saludo Roberto, si tengo las X3, andan, hijo, no me acuerdo, pues si tenemos, ahorita te mostré unas X3, de aquel lado, las X30, también la tenemos de este lado, o sea, 2020, o 21, me parece, 2021, las X30, esas están 517,000, si recuerdo bien, las X30, pero si, si tengo disponibles, busco un Polo, acá tenemos el Polo, ahí te lo voy a mostrar, el BMW, convertible, estamos hablando un Serie 2, un 220, y te lo llevarías en 2018, 599,000 pesos, bueno, un Serie 2 convertible, 599,000, si te interesa, nos mandas un WhatsApp, y te mandamos la información, saludos a Parco, Antonio Gómez Estrella, que nos está viendo el video en vivo, el día a día, hoy en Facebook, vamos a mostrar el Polo, ahorita regresamos para Jetas, tenemos Aveos, tenemos Highlander, tenemos Renault, tenemos Ford Fiestas, Hashback, más Honda Fit, de 239,000 pesos, acá tenemos otro Toyota, mira, que nos preguntan ahorita por Toyotas, tenemos el Yaris, y el Toyota Corolla, este Yaris 2017, 215,000 pesos, con 36,000 kilómetros, puede ser muy buena opción, o tenemos el color en azul, el gris, bueno, color azul grisáceo, 2015, en precio de 230,000 pesos, 230,000, son varias opciones, las que tenemos el día de hoy, pero si, vamos a mostrar Volkswagen Polo, recuerda, si buscas algún auto en específico, nos comentas, Sprinter de carga, acaba de llegar, Honda Civic Turbo, ahí tenemos el Polo en color rojo, tenemos las Audi, las Ford Escape, ahorita me regreso para mostrarte estas unidades que tenemos de este lado, recuerden que para estos son los videos en vivo, porque les mostramos los autos durante la transmisión en vivo, Suburban, Kailag Pickup, y la Silverado también está disponible, la James y Sierra la tenemos en 2012, allá tenemos otro Volkswagen Bora, Llegaron Boras en color blanco de 125,000, si recuerdo bien, Volkswagen Bora, este no sé si sea el mismo, déjame ver si es el mismo Volkswagen Bora, y te voy mostrando el Volkswagen Polo, esta viene híbrida, la Mitsubishi viene híbrida, es muy buena opción también, los Mini Coopers, tenemos en la versión sedán del Toyota, también Yaris, Julio, buena tarde, y este es el Volkswagen Polo que te comentaba, viene con, déjame ver si lo tenemos abierto para mostrarlo, podemos abrir el Polo, Julio, para mostrarlo, déjame te mostramos el Volkswagen Polo, y este Camaro trae 800 kilómetros, está prácticamente nuevo el Camaro, ahorita también te lo voy a mostrar, esta es la versión Comfort Line Plus, lo identificas por el diseño de parrilla en forma de panal, con el acabado en cromo, y los faros en tiniebla, viene con rines, gracias, viene con rines en aluminio, en color gris carbón, es el modelo Comfort Line Plus, 2020, 34 mil kilómetros, factura de agencia, 265 mil 500 pesos, y viene con un paquete especial, porque trae interiores en piel, con la costura, bueno, con esto en rojo, que luce bastante bien, volante también personalizado, con un acabado en rojo multifuncional, y el acabado negro brillante, un sistema de audio con pantalla, encendido por medio de llave, aire acondicionado, y la transmisión manual, de 5 velocidades para el motor, 1.6 litros, con un rendimiento aproximado, de unos 15, 16 kilómetros por litro, con vidrios seguros, y espejos eléctricos, puede ser también, muy, muy buena opción, y te he comentado también, manden, los teléfonos, Bora 2008, 126 mil pesos, hoy te los vamos a mostrar el Bora, y la parte de atrás, también cuenta con este estilo de acabados, tres cabeceras, con costura en rojo, y vidrios eléctricos, es la versión más equipada, de Volkswagen Polo, tenemos muy buenas condiciones físicas, si te interesa, nos mandas un WhatsApp, ahí te voy a mostrar la RAV4, también está disponible, manda tu WhatsApp al 55 34 44 08 97, y el Sonic, tenemos varios Sonics, los Sonics rondan 160 mil pesos, la RAV4, esta viene con luces frontales, en LED también disponible, un diseño bastante aerodinámico, con pequeñas alas, en un acabado en negro brillante, tenemos rines de aluminio, esta viene en el modelo, XL 4x4 2018, 38 31 mil kilómetros, 429 mil 500 pesos, 429 mil 500, este Ríos Grajeda, Emilio, para el RAV4, puede ser una opción, cuánto vale la camioneta, Passat gris, buen día, ahí te lo vamos a mostrar, ese Volkswagen Passat, vagoneta, pero bueno, ahí tienes el RAV4, si te interesa, nos vas a un WhatsApp, Hugo Flores, te mandamos la información, recuerden, agenden su cita, todos los días llegan y se van autos, hoy pueden ver este RAV4, mañana llega otro RAV4, a lo mejor se va a esta y llega una Volkswagen Tiguan, que te puede interesar, el Jaguar también, el de Chihuahua ya se nos vendió, nos queda disponible el de aquí atrás en el Pantla, Jaguar en 2020, 3.0 litros en turbo, 5 mil kilómetros, 1 millón 99 mil 500 pesos, 1 millón 99 mil 500, tienes CRV, si tenemos CRV, tenemos CRV, tenemos RAV4, tenemos Tiguan, tenemos la Mitsubishi híbrida, tenemos también este, dejáte paso el precio del Camaro, tenemos, que más tenemos similar a Honda CRV, tenemos Jeep Compass, Jeep Rockies, por ejemplo, y este Camaro color en gris, está prácticamente nuevo, lo compraron para guardarlo, es 2019, 800 kilómetros únicamente, y viene, este, con precio de 789 mil 500, 789 mil 500, está nuevecito, lo que es el Chevrolet Camaro, versión RS, si te interesa, bueno, de hecho trae 786 kilómetros, hay mucha gente, nos ha tocado ver Ford Mustang, están con mil kilómetros, ahí tenemos el Ford Focus RS 2010, que trae 1,400 kilómetros, pero ese se vende en 1,100,000 pesos, pero bueno, si buscas un Moscow Car, aquí tenemos opciones disponibles, cuánto la camioneta avanza, las avanzas, híjole, cuánto andará las avanzas, como unos 250 mil en promedio, ahí te pongo los teléfonos de contacto, tenemos BMW, tenemos Sony, tenemos Mini Cooper, los Kia Stinger, los Mazda 3, por ejemplo, este color en blanco, versión sedán, o no es hatchback, te lo llevas en 2015, 239,500, y el Kia Stinger, también está prácticamente nuevo, con acabados en cromo, te lo llevarías en el modelo 2018, en precio, 539,500 pesos, ahí vamos a mostrar la Volkswagen Passat, en vagoneta, pero recuerda, lo más importante, gente en su cita por WhatsApp, es entrar en el Pantala, en el Estado de México, la ubicación, muy cerquita del suburbano San Rafael, ahí tenemos los Mazda MX-5, los Mini Cooper, y los Ford Mustang de 6 cilindros, o también, si buscas un Ford Mustang de 8 cilindros, lo podemos mandar a conseguir sin problema, pero bueno, son solamente algunas opciones, que están disponibles, muchas gracias, hasta luego, te comentaba también, este, hay Mercedes, hay Honda Civic, con motores en turbo, todos estos autos, los vas a encontrar en la página, webcamsmotors.com, y recuerda, puedes agendar una cita, de lunes a domingo, de 10 de la mañana, a las 4 y media de la tarde, ahí va el Volkswagen Passat, digo, el Volkswagen Bora, está en 126 mil, modelo 2008, y este de aquí, híjole, no le dejaron el precio, este no le dejaron el precio, pero bueno, si te interesa, te lo investigamos, ahorita te lo investigamos, pero bueno, es un Passat vagoneta, son como los Cross Golf, son como los Volkswagen Sport Vagon, por ejemplo, también, pero sí, si buscas Ubaldo, la CRB, mándame un WhatsApp, y te mandamos la información, Lleberardo no trae precio, el Volkswagen Passat, pero bueno, alguna duda, alguna otra pregunta, quieren conocer los inventarios, nos pueden dejarla para el inventario, con su WhatsApp, les mandamos la información, Toyota Scamery, de 198 mil 900, 2012, este Volkswagen Vero, ya no trae precio, la Honda Odyssey, tenemos la Suburban, de 310 mil, esta viene de 2009, únicamente de contado, 250 mil para la Kaila Pickup, y la Chevrolet Silverado, esta que viene con cabina regular, viene con acabados en cromo, en un precio de 409 mil, modelo 2017, 2017, pero bueno, estas unidades, te las mostramos en la mañana, son otros autos, que están disponibles, déjame, nos regresamos, pero como te comento, es una bodega, de aproximadamente, unas 600 unidades, si requieres dejar una cita, nos mandas un WhatsApp, al 55 34 44 08 97, vamos a regresar, un poquito de aquel lado, y si, si buscas Spark, tenemos Spark, tenemos Matiz, tenemos Bit, disponibles, manda tu WhatsApp, 55 34 44 08 97, o 55 36 97 20 00, más Honda Civic Turbo, con precios de 425 mil 500 pesos, recuerda que tenemos, la Cupra Ateca, y voy a regresar un poquito, para las Frontiers, tenemos el Audi TT, también disponible, y déjame, le pido ahorita, aquí a Tania, que le tome unas fotitos, para publicarlas, de los deportivos, vamos a publicar, puros autos deportivos, este, Civic, Civic, el Stinger, el Camaro, vamos a tomarles unas fotitos, para subirlas, unas 80 fotos, y las subo, ahorita en la noche, recuerden, o si quieren, que alguna publicación, me puedes comentar, oye, a lo mejor, hacemos después, una publicación, de puros autos, para plataforma digital, o hacemos, ahorita voy a hacer, una publicación, para puros autos deportivos, y también vamos a hacer, una publicación, por ejemplo, de puras pickups, por ejemplo, pero bueno, la verdad, casi no me gusta hacer, de puras pickups, porque la mayoría busca autos, pero bueno, ahí lo estaremos apoyando, la GMC Sierra de Annelie, no la tengo, tengo, bueno si, es que es 2012, la mostramos ahorita, en la mañana, la verdad no me acuerdo el precio, pero mándame un WhatsApp, y te mandamos la información, es modelo 2012, y tengo otra con cabina regular, 2018, pero la tengo en Chihuahua, la GMC Sierra, pero es la versión normalita, esta trayectoria, es en 545 mil pesos, 545 mil, la Suburban 2007, 2009 Jorge, la Suburban que tenemos aquí, y muchísimas gracias a Edu, por el envío de las estrellas, recuerden que las estrellas de Facebook, las utilizamos para contratar Edekanes, esta no tengo el precio todavía, pero si te interesa, me llamas un WhatsApp, y te mandamos la información, el Volkswagen App, Harrod, lo tengo, lo tengo el Volkswagen App, pero está en Atizapan, el Volkswagen App, aquí tengo Suzuki, versiones GLS, y versiones GLX, en la versión Sport, ya se me acabó, hay que esperar que nos van a llegar Sport, y la, la NP300, Frontier 2019, la color naranja, 455 mil pesos, 455 mil, si tengo vento también 2019, tenemos ventos hasta el 2021, como el 2015, 2016, hasta el 2021, de Volkswagen Ventos, este te lo llevarías, en un precio de 379 mil, tengo dos disponibles, de Kraler 300, y tenemos otra mira Mazda CX-3, esta color azulita, que te la llevas en un precio, 359 mil, 900, 2016, o el BMW, este color en negro, que luce bastante bien, con sus rines en un tono, en gris, es la versión del serie 3, exclusive 2012, en 239 mil, 900 pesos, 239 mil, 900, si yo, el Mazda 3, 2021, creo que me queda uno, hatchback, y no me acuerdo el precio, como 460 mil, más o menos, creo, y tengo otro de 500 mil, el Mazda 3, 2021, me acuerdo si el de 450 mil, también es 2021, o 2020, pero si, si tengo, mándame un whatsapp, al 553697, 200, Oscar, las familiares, tengo muchísimas familiares, como de 130 mil, para arriba, el Audi A1, te lo llevas en 350 mil, color rojo 2016, y el otro BMW Serie 1, de 200, digo, el Serie, este que es 125 M, 2012, en versión Sedan, 255 mil, 255 mil, busco el attitude, sí, mándame un whatsapp, y te mandamos la información, de los Dodge attitude, que están disponibles, ahí lo tenemos, la Jeep Compass, de 289 mil 900, ABOS, de 149 mil, el TPS, este color en gris, 2016, versión con motor 2.0 litros, en turbo, te lo llevan 570 mil pesos, 570 mil, o el Toyota, 268 mil pesos, o, por ejemplo, el Optima, digo, el Optima, el Forte, de 285 mil, pero bueno, vamos a caminar, porque ya van a cerrar, pero, este, vamos a tomarle unas fotos, le estás tomando foto, al cartel, al precio, porque ya casi, ya están cerrando, ya casi nos tenemos que ir, pero bueno, le recordamos, agenden su cita, ahorita les pongo el teléfono de contacto, 55 34 44 08 97, Harrod, mándame un whatsapp, y te mando la lista, de los Volkswagen Up, pero si, si tenemos disponibles, tenemos muchísimas opciones, te comento, todos los días llegan y se van autos, aquí son como 800 unidades, y entre todos los puntos de venta, son como 3000 unidades, aproximadamente disponibles, y acá tenemos también, miran, mis antillas que van llegando, esta trayectoria es en 100 mil pesos, esta camioneta, la Winster, 100 mil pesos, el Peugeot, este Peugeot, te lo vas a llevar en un precio, de 150 mil, 2013, el Versa, de 230 mil, la Chevrolet Traverse, de 339 mil, y más Sonics, miran, este por ejemplo, te lo llevan en 170 mil, o tenemos la versión RS, acá tenemos Ibiza, tenemos muchísimos, muchísimos autos disponibles, este te lo llevan en 180 mil, y este en 199 mil pesos, para el Sonic, en versión RS, G-Patriot Peter, también tenemos bastantes opciones, de 100 mil, casi no nos han llegado, tengo un matiz de 90 mil pesos, es como que lo que recuerdo ahorita, este está en 200 mil pesos, o 192 mil 900, para el Ibiza, en versión Hightech, y mira, otro Volkswagen Gol, digo, Vento, perdón, en 2014, de 170 mil pesos, 170 mil, para Volkswagen Vento, en rojo, la Toyota Avanza, con tumba burro, acaba de llegar, tenemos un Suzuki Grand Vitara, a los Ford Fiesta, a los Sonics, a los Mini Cooper, hay muchísimas, muchísimas opciones, el día de hoy, 179 mil, para lo que es el Ford Fiesta, pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo, vamos a caminar hacia la salida, les recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, nos manda un WhatsApp, con muchísimo gusto, les mandamos toda la información, los teléfonos son 55 36 97 20 00, y 55 34 44 08 97, este te lo llevas, por ejemplo, en 130 mil, el Ford Fiesta, hay con 2013, el Audi A1, te lo llevas en 299 mil pesos, y en el modelo 2015, y esta Frontier, bueno, trajo Honda Odyssey de 309 mil, y la Nissan Frontier, color blanca, te la llevas en 300, no, 590 mil pesos, 2019, 4x4, esta de aquí, 590 mil, para Nissan Frontier, y acá tenemos, la que viene con tumba burro, 2019, en 459 mil 900, esta que viene con tumba burro, 2019, ahora sí que tenemos, varias opciones de Nissan Frontier, pero bueno, vámonos ya, este, le recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí tienes el teléfono de contacto, si nos mandas un inbox, a la página de Hams Motors, te mandamos la información, si Ciro, ya pasamos los Volkswagen Golf, tenemos disponibles, 318 mil 900, las Durangos, acá tenemos el Mazda 3, pero este es el 2019, si lo buscas 2021, también te lo conseguimos, sin problema, tenemos los Mazda, la Jeep Patriot, la Jeep, este, Chevrokes, por ejemplo, tenemos bastantes opciones, el Mazda 6 que acaba de llegar, la Ram, en versiones Sport, en la parte de arriba, si buscas la RT, también te la conseguimos, la Ford Explorer, el Honda Odyssey, también está disponible, y los Kias Sport, eso, veanme los X5, tenemos muchísimas, muchísimas opciones, el Suzuki Swift, versión Sport, ya se acabó, ya se vendió, pero bueno, hay que mandarlo a buscar, y esta es la versión de la Trailhack, o la Trailhack, 4x4, de la Jeep Cherokee, 448 mil, 900 pesos, pero bueno, ahí tenemos por ejemplo, una Jeep Patriot, ah, pero no trae precio, pero si tenemos, si tenemos Jeep Patriot, nos puedes mandar un WhatsApp, y te mandamos la lista, las Jeep Patriot, que están disponibles, pero bueno, Ciro, déjame te pongo el teléfono, de contacto en la pantalla, es el 5536, no, 553444, 0897, Arturo, buena tarde, la Ford Explorer, si, también está disponible, la Ford Explorer, mandas un WhatsApp, esa ya la mostramos, pero está como en 450, 60 creo, aproximadamente, pero mandas un WhatsApp, en la Jeep Compass, sí, también está disponible, ya están cerrando, déjame regreso rapidísimo, para mostrarte, el, no sé dónde quedó la Jeep Compass, pero bueno, mandas un WhatsApp, y te mandamos la información, porque ya nos tenemos que ir, 553444, 0897, comunícate por WhatsApp, te mandamos toda la información, acá tenemos, mira, Volkswagen Golf, es en una versión en sedán, que te lo llevarías, en un precio de, a 179,900 pesos, acá tenemos Mitsubichis, esta te lo llevarías en 229,000, esta te lo llevarías en 245,000, los AVEOS, la Suzuki Grand Vitara, de 235,000, el Passat 2016, en la versión CC, 299,000, la Mercedes, la Mitsubichis, tienes el Chevrolet Cavalier, Renault Duster, pero bueno, hay una gran variedad, de autos disponibles, Ram doble cabina, sí, esa la tengo, en Iztapalapa, Ram doble cabina, Mini Coopers, SX4, Ventos, pues hay muchísimos, muchísimos, muchísimas opciones, y en los clásicos, ya nos quedan de transmisiones, en automático, y los de transmisión manual, ya se vendieron, pero bueno, este, con esto nos vamos a despedir, les agradezco muchísimo su tiempo, Camaros, tengo el Camaro amarillo, que acaba de llegar, el Super Sport, y el Mitsubishi 2009, o 2008, 2008, de 119,900, el Mitsubishi Lancer, el 359,000, digo 119,000, ¿qué dije? ah, 119,000, perdón, para el Mitsubishi Lancer, este es el Honda Civic, versión Coupé, Ibiza, tengo color negro, sí, versiones Excellence, versiones Blitz, disponibles, y tenemos el Camaro Super Sport, te comento, pues son muchas opciones, ya nos tenemos que ir, porque ya están cerrando, este, manda tu WhatsApp, al 553444, 0897, y nos despedimos, con el Camaro Super Sport, este viene, 8 cilindros, naturalmente aspirado, 2014, en 468,500, 468,500, si te interesa, el Ibiza negro, te mandamos la información, Fernando, agenda tu cita, 55, déjame, te pongo el teléfono otra vez, 55, 3444, 0897, o 5536, 5536, ahí se alcanza a ver, o 5536, 97, 2000, ahí tienes el teléfono de contacto, Polos Sport, la verdad no tengo, tengo polos normalitos, nada más, con motores 1.6, tengo Ibizas con motores 1.2 litros en turbo, y tengo Ibizas en versiones FR, también disponibles, pero Polos solamente con motores 1.6, ya se me vendieron, creo que tengo un GTI por ahí, 2014, pero la verdad no me acuerdo el precio, está en Coyoacán, el Polo GTI, pero bueno, ya con esto nos despedimos, muchísimas gracias por su tiempo, que pasen muy buena tarde, se nos dejaron la palabra alimentaria con su WhatsApp, les mandamos toda la información, les recuerdo que también Tania Alejandra los va a estar contactando, para mandarles la información de las unidades que mostramos el día de hoy, y agenden su cita para que vengan durante esta semana, porque recuerden que todos los días cambian y se van autos, ahora sí que trae, si enriquece un plan de financiamiento, identificación oficial, por los dos lados, comprobante de domicilio, y comprobante de ingresos, y comprobantes de ingresos de los últimos tres meses, en estados de cuenta en PDFs, es más fácil, me puedes mandar el inventario, sí, manda tu WhatsApp al 553444-0897, nos vemos, buena tarde, y bueno, los esperamos aquí en Trenepantla, Estado de México, déjame la palabra inventario con tu WhatsApp, y te mandan también toda la información, hay muchísimas, muchísimas opciones disponibles, se financian 2013 en adelante, 2012 entran hasta prácticamente esta semana, me parece, entonces ya estaríamos hablando de 2013 en adelante, pero bueno, muchísimas gracias, y hasta luego. ¡Gracias!